Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 2 de mayo del 2020 y bueno, lo prometido es deuda. Ustedes me han estado pregunte y pregunte y pregunte por redes sociales, por mensaje de que hable acerca de la convocatoria de cambios de ascripción. Pero antes de hablar de la convocatoria, porque cada convocatoria es estatal, mejor vámonos al documento base, ¿ok? Al que, digamos, da los lineamientos o las pautas importantes para que cada estado saque su convocatoria estatal de cambios de cambios. Estamos en la página de LUCICAM porque, como ustedes saben, ellos han subido un compendio normativo. De hecho, aquí le pueden dar clic donde dice compendio normativo. Nos abre esta página y aquí está todo lo que necesitas del compendio normativo. Específicamente el cambio de centro de trabajo está aquí. Yo sé que ahorita me van a preguntar, maestro, entonces, ¿qué pasó con las permutas? Pues miren, eso habrá que preguntárselo a nuestro sindicato, porque sí, regularmente salía la convocatoria de cambios y permutas. Y ahora los lineamientos son completamente distintos y las permutas no las está considerando. Debido a que, corréjame si estoy mal, la permuta se podría dar en cualquier momento del ciclo escolar. O sea, el objetivo era encontrar a un igual, una permuta, digo, para aquellos que no entiendan, no sepan de qué estoy hablando. Una permuta se da cuando dos personas tienen la misma situación, pero están en diferentes escuelas y lo que quieren es hacer el cambio. Y entre ellos existe como un común acuerdo, si lo vemos así, donde cambian de escuela porque a los dos les conviene. Pero las condiciones que deben de tener ambos docentes deben ser las mismas. Si hablamos de secundaria deben tener la misma cantidad de horas, el mismo nivel de carrera magisterial, la misma asignatura. O sea, deben ser como muy similares. Si lo vemos desde la parte matemática, diríamos que tienen que ser semejantes, ¿no? Hablando de congruencia y semejanza, semejantes. Bien, pues bueno, en esta nueva convocatoria que están saliendo, digo, no he revisado todos los estados, que ahorita les voy a pedir su apoyo, no están considerando la permuta. Pero ¿por qué no la consideran? Creo que tiene que ver con estos lineamientos. Miren, aquí le dan clic en cambio de centro de trabajo. Salen dos documentos que son las disposiciones generales y es el calendario de procesos para la autorización. ¿Ok? Bien, vamos primero a revisar el calendario. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes por eso me están preguntando. Miren, el calendario para el proceso de la autorización del cambio de centro de trabajo intraestatal. Porque va a haber dos convocatorias, intraestatal e interestatal. ¿Ok? Ahorita vemos las diferencias. Dice que, como tal, vamos a ver aquí que la convocatoria base salió el 6 de marzo. La convocatoria base es esto, o son los lineamientos generales. Salió el 5 de marzo, de hecho. Y a partir de ahí, dice aquí, envió de las convocatorias por parte de las autoridades educativas federales para validarlas a LUCICAM el 27 de abril. Cada estado mandó sus convocatorias a LUCICAM para que revisara si cumplía con estas disposiciones generales. La regresa a LUCICAM y, ahora sí, emisión de convocatorias por las autoridades educativas a más tardar el 30 de abril del 2020. A más tardar. Sé que cada estado ya después hizo lo que quería, ¿no? Algunas sí lo sacó el 30 de abril, otras la sacaron apenas el día de ayer, el 1 de mayo. Y, de hecho, me estuvieron pregunte y pregunte por redes sociales. La inscripción de participantes inicia el 4 al 22 de mayo. La validación de solicitudes empieza del 25 de mayo al 5 de junio. Para la publicación de listas ordenadas de resultados a más tardar el 8 de junio. Que ya no cuadra con lo que dicen las disposiciones generales. Pero bueno, se entiende. Vamos a decir que estamos en una situación complicada, bla, bla, bla. Y el evento público, que como sabemos no va a existir evento público, será entre el 10 y el 30 de junio del 2020. Para que tú regreses o para que tú llegues a tu nuevo centro de trabajo el 16 de agosto. La primera quincena del mes de agosto. Ya dejas todo limpio, todo lo que tengas que hacer en tu antiguo centro de trabajo y te vas al nuevo. Primero, estas son las fechas oficiales nacionales. Ya dependerá de cada autoridad educativa estatal si las respetó. Según yo, las debió haber respetado debido a que el UCCAM revisó esas convocatorias. ¿Va? Vientos. El segundo, bueno, el primero es las disposiciones generales del proceso para la autorización del centro de cambio de centro de trabajo. De este documento, pues como ustedes saben, pues tengo que aventarme la lectura. Ya lo leí y se compone, si lo queremos como primero analizar de esa manera, de 49 artículos y son 4 transitorios. ¿Ok? De estos 49 artículos, digo, sería bueno que la leyeran para que se dieran un quemoncito, vieran de qué se trata y demás. Pero solamente son algunos puntos importantes que sí quiero recalcar, que sí quiero comentar. Y hay artículos que sí son completos. ¿Va? Vamos a iniciar para que no sea muy largo este video. Vámonos por el artículo número 1. Las presentes disposiciones tienen por objeto regular el proceso para la autorización de cambio de centro de trabajo del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico de dirección y supervisión de las entidades federativas, así como los cambios de una entidad federativa a otra, en educación básica y en educación media superior. O sea, estas disposiciones nos rigen básicamente a todos. ¿Ok? Vámonos al artículo 3. Este nos dice, los aspirantes al proceso de cambio de centro de trabajo deben de cumplir con los requisitos, mecanismos y procedimientos que determinen las convocatorias. Eso lo sabemos. Sabemos que el trámite será totalmente gratuito. No te deben de cobrar absolutamente nada. Y además de que es un trámite personal, que quede súper claro. Y de ahí nos vamos a las definiciones. Habrá dos tipos de convocatoria. Repito, una es intraestatal, que se refiere al movimiento del trabajador de un centro de trabajo a otro en la misma entidad federativa y del mismo tipo de sostenimiento. Recordemos que hay tres tipos de sostenimiento. Federal, federalizado. No, son cuatro. Federal, federalizado, estatal y municipal. ¿Ok? Y está el cambio de centro de trabajo interestatal. Ese es el movimiento del trabajador de una entidad federativa a otra. En esta no aplica para todos. De hecho, solamente aplica para los que son federales o federalizados. Solamente ellos pueden hacer la interestatal. La intraestatal, son obviamente todos, pero también pueden ser específicamente estatales y municipales. Pero bueno, aquí los cuatro tipos de sostenimientos aplica. Mientras que en la segunda solamente dos. Va. De ahí, bueno, vienen las definiciones. Tienen que checarlas para entender como la... Los lineamientos. Y vamos al artículo 7. El artículo 7 es importante. Dice, los cambios de centro de trabajo se realizan únicamente al término del ciclo escolar. A partir de este año, ya cada cambio de centro de trabajo va a ser al término del ciclo escolar. Salvo por necesidades del servicio o por razones de enfermedad, peligro de vida y seguridad personal debidamente comprobadas y previamente autorizadas por el UCICAM. Los cambios de centro de trabajo por ningún motivo deberán afectar el servicio público educativo y la normalidad mínima escolar. Como sabemos, hay personas que trabajan en espacios o, pues sí, lugares peligrosos que, pues ellos están en riesgo, su seguridad como tal, y tienen que comprobar que realmente está sucediendo esa situación. No sé de qué manera, pero bueno, hay que comprobarlo. Los cambios de centro de trabajo solo se podrán llevar a cabo entre planteles del mismo tipo de sostenimiento, lo que les decía. Federal, federalizado, estatal o municipal. O sea, yo si soy municipal, solamente tendré o podré hacer un cambio con un municipal. No puedo cambiarme con un estatal. Son cosas completamente distintas. Si tú no sabes de qué tipo de sostenimiento eres, solamente viendo de pronto hasta el nombre de la escuela y dice el tipo de sostenimiento que tiene la escuela. Y si no, pregúntale a tu directivo. O sea, es muy sencillo saberlo. Además, también depende mucho del sindicato. Si eres estatal, tienes un sindicato. Si eres federal, seguro eres del CENTE. O sea, son cosas que debemos de conocer. Artículo 8. Y del artículo 8 solamente quiero leer esta parte. El periodo mínimo de permanencia en el centro de trabajo sea de dos años para participar en un proceso de cambios. Salvo por necesidades de servicio o por razones de enfermedad. Y aquí empieza el primer detalle. Primero, es importantísimo. Te debes de quedar dos años, dos años ininterrumpidos y que realmente se consideren los años no ciclo escolar. Son dos años en ese centro de trabajo. Suponiendo tú entras a trabajar que te gusta en noviembre y resulta que la convocatoria, esas convocatorias van a salir en abril porque recuerden que se va a dar al final del ciclo escolar. Si tú al momento de la convocatoria todavía no cumplen los dos años, tendrás que esperarte un tiempo más. Así que si analizamos un poquito esos detalles, tendrán que ser más de dos años. Son como dos años, seis meses, dos años y medio. Pero bueno, ya ves cómo se las gastan. Artículo 9. Las plazas que se asignen. Esto es muy importante. Para los de admisión. Las plazas que se asignen en los procesos de admisión, la ascripción será de carácter provisional. Yo recuerdo que cuando revisábamos nombramientos, que ustedes me mandaron su nombramiento. Ahí mismo dice. Clave del centro de trabajo provisional. ¿Por qué razón? Porque los van a cambiar de escuela. Ok. Y aquí ya te deja súper claro que va a ser provisional. Y dice aquí hasta máximo por el término del ciclo escolar de que se trate. O sea, te van a dar. Si vas a tener un nombramiento definitivo, sin problema. Pero la vacante en donde vas a estar va a ser provisional. Hasta que termine el ciclo escolar. Para que cuando lleguen los procesos de cambio, aquellas personas que participen puedan otorgar tu lugar. Y a ti te van a tener que mover. Al nuevo lugar que te muevan ya va a ser como un lugar definitivo. Ok. Hablemos definitivo entre comillas. Y lo digo entre comillas porque si tú requieres, después de dos años de estar en ese nuevo centro de trabajo, vas a poder participar. Así que los de admisión van a estar un año en una escuela. Y después dos años en otra escuela. Si no te mueven de la escuela a la que llegas primero, pues bueno, vas a tener muchos puntos a tu favor. Porque solamente tendrás que esperarte los dos años para poder participar en esta convocatoria. Artículo 10. Las plazas que se asignen en los procesos de promoción con posterioridad al 16 de agosto del 2020 y hasta el 31 de mayo del 2021. La ascripción será de carácter provisional hasta máximo por el término del ciclo escolar de que se trate. Para que la autoridad educativa de las entidades federativas, pues las tomen. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si tú participas en promoción, lo mismo. El lugar a donde te manden, el lugar a donde llegues, si es después del 16 de agosto, ese lugar va a ser de carácter provisional. Si después necesitan el espacio, te pueden cambiar sin ningún problema. Lo dejas súper claro aquí. Ok. Artículo 11. El registro de los aspirantes en la plataforma no implica la obligación de autorizar el cambio del centro de trabajo. El que tú participes en la convocatoria no significa que forzosamente te van a cambiar. Ok. Que quede súper claro. Artículo 12. Los cambios de centro de trabajo que se autoricen se realizarán en el mismo nivel, servicio educativo o subsistema en el que preste sus servicios el trabajador. Cuando un participante acepte un cambio a un centro de trabajo con un número menor de horas a las que tenga asignadas, solo podrá realizarse si acepta renunciar al número de horas excedente. Listo, voy a pedir mi cambio y la escuela que me van a dar me queda muy cerca de mi casa. Yo tengo 25 horas de matemáticas y llego y me dicen, ¿qué crees que aquí nada más necesitamos 20 horas de matemáticas? Si te quieres quedar, tendrás que renunciar a tus 5 horas. Ahí tú vas a decidir si prefieres renunciar a 5 horas por estar en un espacio más cercano. Tal vez esas 5 horas era lo mismo que pagabas de renta en el lugar en donde estabas o de transporte. No lo sé. Entonces puede ser un buen cambalache porque ya va a estar más cerca de tu casa. Eso es para pensarse y lo tienes que analizar. Al personal que se le autorice un cambio de centro de trabajo intraestatal se moverá con su misma plaza. O sea, no vas a llegar a dar otra asignatura u otra cosa. No vas a seguir dando tu misma plaza. O sea, eso no debe existir ningún problema. Ni cambio de claves ni nada. Ok. Artículo 16. La UCCAM emitirá una convocatoria base para el proceso de cambios de centro de trabajo intraestatales a partir de la cual las autoridades emitirán su convocatoria estatal, que es lo que está saliendo y que ustedes me están mandando. Y aquí es donde pido el apoyo. No tengo todas las convocatorias de todos los estados, pero sí me gustaría darles una leída para más o menos estar informado y ver si respetan el mismo procedimiento. Así que les pido de favor que al correo que está apareciendo, que ya conocen, soy docente01 arroba gmail punto com, me manden la convocatoria de cambios de su estado y en el correo, en el título del correo, pónganme su estado y nada más su estado y la convocatoria. Su estado de Chiapas punto ya me mandan la convocatoria. Ya si quieren escribir algo más, adelante, no hay ningún problema. Y bueno, estos cambios se realizarán únicamente al término del ciclo escolar con efectos de movimiento a partir del 16 de agosto del 2020. Que ya lo mencioné, o sea, realmente aplican o empieza todo el proceso en el ciclo escolar. Después hacen la entrega de los nuevos, las nuevas plazas o los nuevos lugares y empiezan a correr ya a partir del 16 de agosto del 2020. Artículo 18 para los cambios de centro de trabajo a los que se refiere el artículo anterior. Se observarán los siguientes requisitos mínimos de participación. Requisitos mínimos. Inciso A. Ostentar su o sus plazas con nombramiento definitivo. Súper claro, nombramiento definitivo. B. Encontrarse en servicio activo al momento de solicitar el cambio. Eso es muy lógico, ¿no? C. El personal que desee participar, y esto es importante, deberá contar como mínimo con dos años de servicio en su actual entidad federativa de ascripción. Lo vuelve a repetir, arriba no lo ponen en un artículo, aquí lo vuelve a considerar. D. No haber sido sujeto de cambios de ascripción en los últimos dos años, a excepción de que el cambio se hubiera originado por necesidades del servicio o por razón de enfermedad, peligro de vida y seguridad personal debidamente comprobadas. Si te cambiaron por alguna de las situaciones, no pasa nada, tú pasa un año y tú puedes participar sin problema. Si no, tendrás que esperarte los dos años ininterrumpidos. B. Bien, estos son los requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque adelante vienen otros requisitos. Bajamos, aquí no hay como, digo, sí es importante, pero no tantos puntos. Y dice aquí que las autoridades deberán emitir las convocatorias para la autorización de cambios de centro de trabajo a más tardar el 3 de abril. Pero como vimos, el otro, el calendario decía que a más tardar el 30 de abril. Bien, bueno, son fechas, repito, son aspectos de fechas que una cosa dice un algo y después no la cambian. La fecha de conclusión del proceso de centros de trabajo será más tardar el 30 de junio del 2020. Si analizamos el calendario que viene aquí, maneja que efectivamente el evento público está entre el 10 y el 30 de junio. Por eso, o sea, tienen ese rango porque tienen que terminar antes del 30. La fecha límite de esta convocatoria es el 30 de junio para todo lo que tengan que hacer. Bien, después dice que las autoridades educativas de las entidades federativas deberán establecer una plataforma informática donde ustedes se puedan hacer, hacer registro en línea. Cada estado va a tener su plataforma informática propia, que quede súper claro ahí. De ahí nos vamos al artículo 28, que era lo que les decía y menciona. Los requisitos de participación para cambio de centro de trabajo con que deberá contar las convocatorias que emitan las autoridades educativas de las entidades federativas serán los siguientes o las siguientes. Encontrarse en servicio activo desempeñando la función que corresponde a la categoría que ostente. Porque puede ser que tengas nombramiento de docente, pero que no estés de docente, estás en biblioteca. Ahí no cuadra. Ok, B, ostentar nombramiento definitivo, nombramiento definitivo vuelvo a dejarlo claro, C, acreditar el perfil académico correspondiente. Esto va más para secundaria que de pronto este tu perfil dice que eres de español y estás dando matemáticas. Ahí está medio raro de contar con al menos dos años de servicio ininterrumpidos e registrar la solicitud. O sea, tienes que hacer registro. Si no haces ese registro, pues no puedes participar en este cambio. F, no contar con nota desfavorable. Ok, en su expediente y no estar sujeto a ningún procedimiento administrativo. Y G, las demás que determine la autoridad educativa estatal. Por lo que corresponde al inciso A, este inciso A. El personal a quien se le asignó de manera temporal una plaza con funciones de dirección o de supervisión durante este ciclo escolar 2019-2020, conforme a los lineamientos administrativos emitidos el 21 de mayo por la antigua Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, podrá participar en este proceso de cambio de centro de trabajo con la categoría que tiene asignada de manera definitiva, debiendo cumplir con los otros requisitos con excepción del punto A. A ver, acá se referencia este párrafo. Muy fácil. Hay compañeros que este ciclo escolar, por ser los que tenían mayor antigüedad en la escuela, están cubriendo ya sea una vacante de dirección o de supervisión. Recordemos que el año pasado no existió como tal la convocatoria de la promoción vertical o de la promoción a esos cargos. Por lo tanto, si había una vacante, quien podría cubrir eran los mismos compañeros docentes. Eso no significaba, y ellos lo deben de entender porque muchos me lo han preguntado, que ellos se iban a quedar en esa dirección o supervisión para siempre. No. De hecho, nada más era por el ciclo escolar y los lineamientos del 21 de mayo lo dejaban muy claro. Ahora, ellos como tal, su nombramiento dice docente, pero están cubriendo una función distinta, en este caso de dirección, por ejemplo. Esto, al leer esta convocatoria o estos lineamientos generales, dice que debe de estar desempeñando la función que le corresponde, pero él no lo está haciendo porque él está desempeñando una función de dirección cuando debe de estar desempeñando una función de docente. A ellos, solamente a ellos, ese punto A no se les va a considerar. Ellos, si quieren hacer un cambio de centro de trabajo, lo pueden hacer, pueden participar en la convocatoria, pero deben de cumplir con los otros requisitos. Solamente el primer requisito no será tomado en cuenta. Después viene la parte de jornada ampliada, donde dice que, pues si estás en jornada ampliada y recibes la compensación, como tal, si recibes la compensación, solamente puedes hacer un cambio a un centro de trabajo que tenga jornada ampliada o tiempo completo. Y después dice que si eres beneficiario de la compensación, que no sé si exista diferencia entre recibir la compensación y ser beneficiario de la compensación. O sea, me parece que lo maneja distinto. No sé ahí cómo aplica, seré sincero. Pero dice aquí que si eres beneficiario de la compensación y tú quieres el cambio, se te puede hacer a una escuela de jornada regular, pero obviamente dejarás de recibir esa compensación. ¿Por qué? Porque ya no estás en una escuela que lo amerite. Eso mismo aplica para aquellos que están recibiendo el concepto de pago E3 o E4, que es compensación por ascripción en comunidades pequeñas y dispersas. Si tú te cambias a una comunidad que no le corresponde ese pago, te dejan de pagar esa compensación. Artículo 31. Las autoridades educativas de las entidades federativas conformarán las listas ordenadas de resultados. Porque sí, ahora va a ser por, todo va a ser por lista ordenada de resultados. Lista de ordenamiento, ¿no? Porque ya le cambiaron el nombre. Y este, y se van a publicar a más tardar, dice aquí, el primero de junio del 2020. Volvamos al calendario. El calendario nos dice que va a ser a más tardar el 8 de junio del 2020. Entonces ya nos están mintiendo aquí los dos documentos. Una me dice el 1, pero el calendario me dice el 8. Aquí hay que hacerle caso al calendario. Entre más tiempo les des, mejor. Y estas listas ordenadas, este, pues bueno, van a tener desempate en cambio en caso de que se necesiten. Y bueno, ustedes me van a preguntar, ¿y en qué se van a basar para tener estas listas ordenadas? Pues bueno, se va a considerar la mayor antigüedad en el servicio docente. Yo tengo, voy a cumplir apenas 10 años en el servicio. Y yo quiero participar, pero resulta que arriba de mí, pues hay compañeros que tienen 20, 25, 30, 40 años de servicio. Pues obviamente voy a quedar en un lugar muy abajo. Pero suponiendo que todos los que vamos a participar tenemos 10 años de servicio, pues bueno, primero va a ser quien tenga mayor antigüedad en el servicio docente. Ah, ok, todos empatados ahí, 10 años. Bueno, se va a considerar el siguiente rubro. Mayor antigüedad en el centro de trabajo. En el centro de trabajo en el que estoy actualmente llevo 4 años. Entonces ya de ahí, ya es otro criterio. Si todos tenemos el mismo criterio, todos 4 años, se considera el siguiente aspecto, que es la preparación académica. Para lo cual solo se considerará normalista básico, licenciatura, maestría o doctorado. A partir de ahí están como la separación. Si todos tenemos lo mismo, que sería ejemplo licenciatura. Bueno, se considera otro rubro. El mejor promedio obtenido en el último grado académico. O sea, el promedio que tuvimos en la licenciatura. Y a partir de ahí se hace la lista ordenada. Si todos tenemos el mismo promedio, pues a quienes representen la única fuente de ingreso familiar. Si todos tenemos ese mismo criterio, pues bueno, ya las demás que determine la autoridad. O sea, ya, ya, ya si siguen existiendo tantos empates, ya después por un volado. Casi, casi nos están diciendo aquí. Porque pues bueno, dice las demás que determina la autoridad, las autoridades educativas. Bien, artículo 34. Los resultados del proceso de cambio de centro de trabajo que emitan las autoridades serán definitivos e inapelables. O sea, ya si tú no quieres, ya te la pelables. De no presentarse los trabajadores a la nueva ascripción autorizada. O sea, te presentas al evento, eliges tu nuevo centro de trabajo y dices, quiero ese. Y resulta que después de un ratito te echas para atrás y dices, no, ya no quiero. Ya no se puede. Ya no te puedes, ya no puedes decir que no. Si ya tienes la firma, te tienes que presentar. Si tú no te presentas, se aplicará el procedimiento administrativo que corresponda. Si tú llegaras a faltar al nuevo centro de trabajo en más de tres ocasiones, habremos cuatro ocasiones, pues eres dado de baja. Aunque eso creo que la mayoría lo sabemos. Bien, después de ahí viene lo de los eventos públicos, de los cambios intraestatales del centro de trabajo, de los cambios intraestatales, que es distinta y es otra convocatoria, porque esa es a nivel nacional. Esa, a más tardar, se harán los eventos públicos el 30 de junio del 2020, pero como tal no habrá eventos públicos. Aquí nos hablan, en este apartado, en el apartado 3, nos hablan del evento público. Como tal, no hay mucho que comentar. Y después, en el apartado 4, nos habla de la plataforma informática que debe de tener cada estado. De aquí, lo importante son estos detalles. Dice aquí que esto ya es cuando exista la lista, ya vamos al evento. Evento que, repito, no va a existir por el virus que tenemos actualmente. Y resulta que, bueno, ya estás. Vamos a elegir centro de trabajo. Y yo soy el número 5. Me tocó un buen lugar. Bien, pues bueno, el personal participante elegirá en el evento público el centro de trabajo de su interés, de conformidad en el lugar que ocupe en la lista ordenada. El centro de trabajo que desocupe el participante que eligió nueva adscripción, deberá ser incorporado de inmediato al listado de centro de trabajo. Resulta que ya estuvimos platicando entre nosotros porque nos gusta un poquito la plática del chisme. Y me entero que mi compañero, el 7, va a dejar su escuela y esa escuela me queda muy cerca a mí. Bien, entonces llega el número 1 y dice, escojo esa nueva escuela. Perfecto. En automático la escuela que él deja se va o se incorpora al nuevo listado. Y así va pasando uno por uno. Ya me toca a mí. Ok, pero la que me gusta a mí es la que va a dejar el 7. Ah, bueno. Veo el listado y ese es el punto 2. En caso de que no exista disponible un centro de trabajo de su interés, se continuará con la asignación de centros de trabajo en el orden del listado, conservando su posición original en la lista ordenada de resultados, con la posibilidad de elegir posteriormente un centro de trabajo distinto solo durante el evento público. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente es esperar ahí, ¿no? Ya vi que me interesa la del 7. Bueno, soy el 5. Estas son las escuelas que tengo. Ya las veo y les digo, no, no me interesa. Ok, espéreme tantito. Vamos con el 6. Número 6. Y me dicen, ¿la del 6 le interesa? No, no me interesa. Número 7. ¿La del 7 le interesa? Porque obviamente el 7 se va a ir a otra escuela. Y sí se me interesa. Perfecto. Y ahí ya firmo porque yo sigo manteniendo mi lugar. Yo era el 5. Vientos. Pero en caso de que no encuentre algo de mi interés y el proceso termina, ya todos llegan a su fin, se acaban todos. El proceso termina cuando no exista centros de trabajo que sean del interés de los participantes o se haya gustado la lista ordenada de resultados, lo que ocurra primero. Y si ya no existió, pues bueno, tengo que esperarme otro ciclo escolar para participar en la próxima convocatoria. El número 5 es de las responsabilidades. Como tal, pues bueno, no hay mucho de qué hablar. Y los transitorios que nos habla que las presentes disposiciones entran en vigor el siguiente día de su expedición. Esto estamos hablando del mes de marzo. Aquellas disposiciones administrativas emitidas por cada una de las autoridades estatales que se opongan a estas disposiciones quedan sin efecto y las presentes disposiciones se publican en la plataforma digital de LUCICAM, que es donde estamos leyendo este documento. Una vez concluido el proceso de cambios de centro de trabajo, las autoridades de las entidades federativas procederán a realizar las reascripciones correspondientes el nuevo documento que le darán al docente de su nuevo centro de trabajo. Viene fechado 5 de marzo del 2020 y disculpen que apenas esté haciendo el video, pero lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé, así como muchos otros videos que ahí quedan en el tintero. Pero ahí está la información. Así que con base en esto se están revisando o se están analizando las convocatorias que ustedes ya tienen y querían que platicara. Repito, no sean malos. Al correo electrónico que siga apareciendo en su pantalla otra vez, mándenme la convocatoria de su estado y yo pueda tener pues las 32 convocatorias, si es que existen las 32, y pueda leer cada una de ellas. Y en un próximo video, prometo que va a ser, puede ser el 4, este, subo un video haciendo las comparativas y platicando o analizando puntos importantes. ¿Ok? Hasta aquí el video del día de hoy. Esa es toda la información de este documento. Lo más importante, si lo quieres leer, en la descripción del video te dejo la liga directa que te lleva a este documento. Si ves el video en Facebook, está en la parte de arriba para que vayas directamente. Les agradezco por haber visto este video, dale like si te gustó la información, comparte con todos tus compañeros en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de Facebook. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Suscríbete al canal por favor. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Así mismo te dejo las mías, estas son mis redes sociales, por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye.